Yo, 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 yo vengo de una oscuridad que no me deja salir Y aunque vea lo que busque y quiera no puedo encontrarlo Yo vivo en una oscuridad que no me deja salir Sé que hay cosas increíbles y un lugar del otro lado Las heridas me las quedo, son regalos para mí Las cenizas son del viento y ya se empiezan a ir Y si nunca te lo dije o no lo pude decir Al final yo soy yo mismo, aunque no lo quiera así Yo vivo en una oscuridad que no me deja salir Y aunque vea lo que busque y quiera no puedo encontrar Yo vivo en una oscuridad que no me deja salir Sé que hay cosas increíbles y un lugar del otro lado Yo vivo en una oscuridad que no me deja salir Yo vivo en una oscuridad que no me deja salir Yo vivo en una oscuridad que no me deja salir